Si piensas aventarte por tu cuenta y no cuentas con maquinaria, así como empezamos mucho se da, un buen marro, un buen marro, con este marro te puedes defender bien fácil, con este destruyes cosas, pero bien facilito, porque hay marros que están chiquitos y esos chiquitos pues no, como que anda uno jugando a las canicas se da, pegándole así bien al pasito, o sea no le va a hacer nada, pero con uno de estos, este esta pesado, este en cuanto lo dejas cae así, nomas así solito, casi lo anda haciendo garras, pero con uno de estos camaradas, y de volada, y lo que sucede, es que este cuadro no paso, inspección, y ya quitamos todo, lo demás, con la maquina, pero uno de estos, te va a funcionar bien perrón, un marro grande, no importa la marca, pero también si no hay para uno de esos grandes, pues con el que caiga, no pasa nada,